Ya sería extrañísimo que ha sido posible que juegue tres partidos seguidos a un nivel por debajo de su categoría. Desde luego si juega al mismo nivel que ha hecho los dos puntos, yo creo que Udicata tiene poquísimas posibilidades para ganar en el partido. Por lo que en el partido de hoy no puede bajar de los 20 puntos para que Udicata pueda ganar este puesto. La defensa del Tau. Y gran ataque del Tau pues hace que el asistido italiano empiece a demostrar que tiene muchísimas funciones recientes. ¡Fuera de carreras con Ocini! Había robado el balón el Mervénez, antes se había anotado en una liupa buenísimo Fabrizio Huberto. Y 11 puntos en la primera parte pero solo 5 puntos en la segunda. Acabó con esos 16 puntos y 25 en el segundo encuentro. Un balón que va a recuperar ya el Tau. ¡Y la asistencia del Mervénez! ¡Cómo ha salido el Tau! ¡Arrollando! Fuerza de escena extraordinaria del equipo de los italianos. Al son defensa como un ataque y que más todo iba a ser que empezaba a hacer ya un tiempo más todo. El problema de la uña que tenía Garren Pellup que todavía sigue existiendo. Y Frederic Bates que tiene inclamado uno de sus pies. Con muchas fortalezas cada vez defensivamente mucho mejor. 18-20. Buen pase. Uno más. La asistencia del Mervénez, ganasta limpia de Scola. Para dejar sus puestas con Occhini. ¡Adiós! Como siempre hay tres minutos. El Tau terámica con sus pibos. Tres Tomás y dos Huberto. Esa fue la séptima asistencia de un genial Elmer Bénez. Regotes con Occhini. Cuatro, tres, cuatro, cinco. Último minuto de la primera parte. Bénez. Y bien. El fantástico parque Elmer Bénez. Cinco puntos ocho asistencias Elmer Bénez. Estragoaras tan espectaculares como siempre nos ofrecen cada partido. Una, dos o tres. El alma, corazón y vida. Según dicen en victoria. Este Tau. El Tau. El Tau y Esperanza. Luis Bulo. Ante el Orán Fourez. Vaya error de Bulo. Ahora petió el balón Luis Bulo. Ante Fourez. Y regaló el balón el Unicaja. Ahora Elmer Bénez a mil por hora. Camacho Elmer Bénez. Muy el Bénez que no quiso especular en ningún momento con la posición de balón y es capaz de ir con esa rapidez hasta el fondo.